Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Bueno, en el vídeo de hoy creo que ya tenemos una de las misiones personales disponibles. Aparte de que ya sabéis que tenemos la de Drak, que en estos momentos se encuentra en espera, por lo visto he desbloqueado ya la misión de Yal. Sí, bueno, eso también. He desbloqueado la misión ya de amistad de Yal. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere. A ver, gracias por escucharme, de Liam. Y también parece que tenemos un mensaje de Betra. Bueno, lo primero es lo primero. Además parece que se me han acumulado algunas misiones en el Nexus, así que también vamos a hacer algo de Nexus hoy, ¿vale? En fin, vamos a lo primero que me interesa. Veamos, Yal, Yal. Yal se encontraba en la habitación de la izquierda. Espera, Lexi. ¿Tu padre era Tarian? Eso explica mucho. ¿Qué significa eso? Aquí vamos. Interesante. Resulta que el padre de nuestra doctora Sari era un turiano. Entonces, has ganado la confianza de Efra. No hay desplazos. La confianza, pero no la aprobación. No creo que me gusta. Es solo su camino. Y algo me dice que me la vas a contar. Y algo me dice que me la vas a contar. Axul fue capturado por el Ket. Ups. Me aseguro que de ahí es de donde viene su odio por los alienígenas. Y de ahí fundó la resistencia entre... Bueno, resistencia no, los forajidos. Eso es por eso que le odio los alienígenas. ¿Por qué? No le damos mucho pensamiento. Pero, desde que tu gente ha llegado, su causa ha crecido. ¿Por qué? Si somos geniales. Convincido a Efra que no soy un peligro. Quizás puedo hacer lo mismo con Axul. Admiro tu coraje. Pero Axul es peligroso. Y... Oh, ahí con la música. Y puedo hacerlo... Si Helios esté tu casa. Creo que tienes que lidiar con Iroka de una manera o de otra. Hay una reclusa en Havaro. Que salió con Axul de la Ket. Una reclusa, vale. La hermana es Tholdier. Puede saber cómo contactarlo. Te enviaré el punto nervioso. Vale, de acuerdo. Así que la misión consiste en tratar con los... Vale, vale. Bueno. Me parece bien. Luego, una vez que ya tenemos la misión. Vale, que ya la haré en su momento. No os preocupéis que las misiones de los compañeros... Intentaré traerlas al canal sin ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos al Nexus. Porque me parece que también tengo la misión personal de Pibi. Y también me parece que tengo una partida de póker pendiente con Gil. Y espero desplumarlo. A ver... Aquí, Nexus. También no sé si, ya que vamos a Nexus, por fin lograremos despertar a la hermana. No, esperad. Sí que hay otra cosa que podemos hacer en el Nexus. Mirad los recuerdos del padre. Que me parece que tengo activadores de memoria suficientes para dos recuerdos. Sí, creo que podríamos ir a mirarlo. A ver, las misiones que tenemos. Sí, tengo ahí la partida de póker. El proyecto secreto de Pibi. La comparativa alienígena. Y los bomberos que lo tengo en espera. Siempre me sorprende la entrada. Es que se me hace raro porque, claro, me paso la mayor parte del juego aterrizando en planetas, estableciendo puestos, etc. Y entonces, claro, cuando vuelvo aquí, que ya está, digamos, la parte de la civilización y todo, si está medio montado, me extraña. Sobre todo el árbol este que hay en la entrada, que por cierto, magnífico. En fin, a ver, mapa. ¿Hay algo que puedo hacer aquí? Parece que por aquí. Vale. Vamos a hacer primero la partida de póker, a ver qué tal se va. Todo bien por aquí, ¿sí? Bien. Es verdad que aquí no puedo saltar. ¿Y esto? Persona preocupada. ¡Wow! ¡Es el camino! ¡Es mí! Ah, ¿y han llegado al Nexus, los Angara? Me parece que no he visto ninguno. Me parece que no he visto ninguno. Recuerda, somos los strangers. Este es su casa, y nos han invitado. Han ganado nuestra confianza. Creo que... Habrá con ellos, llegue a conocirlos. Vea por ti mismo. Buen consejo. Voy a ver. Sí. A ver si encontramos también alguna Angara. Así, a primera vista. Uy, sí que... ¿En serio llevas un afro? Vale, vale. A ver, no estoy viendo ninguna Angara. De momento estoy viendo aquí un Salariano. Quizás estén en el bar. Vamos a echar un ojo. Ah, estén con el karaoke. A ver, canta, canta. Uy. Ah, vale, parece. Creía que los había pillado de infragante o algo por el estilo. Ah, pues sí. Hum, curioso. En fin. No, parece que le ha entrado vergüenza cuando ha visto al Pionero aquí. En fin, vamos a echar la partida de póker, ¿no? Así que, Ryder, gran noticia. Creo que he encontrado mi propósito en la vida. ¿Oh, sí? ¿Qué es eso? Eh, ¿te arrastrando en póker? ¿En serio? Ryder, puedo leer los signos vitales de Gil y darte una advertencia durante el juego, si te gusta. Vale, venga. Voy a hacerlo. Ah, se cree que le he contestado a él. No me suena. ¿Quién es Jill? Ella está aquí en Andromeda. Sí, he estado awake desde el comienzo. Jill es experto de fatality. La head de la Iniciativa CRC. Mi único amigo real de vuelta a casa. A ver, 50. ¿Qué me llamo? ¿La CRC? Comité de Repopulación Colonial. Ella siempre teazó que me hago el trabajo más difícil. Dice que si no me hago bebés, soy parte del problema. Tenemos esa relación. Suena un poco desrespecable. ¿No te preocupa? No, ella es como una familia. Me apoya incondicionalmente. Sí, no ha sido la respuesta que yo me esperaba. Digo, el rider no ha dado la respuesta que yo me esperaba. Él no ha dado nada. Bueno, con toda justicia, he hecho trampas, tenía las de ganar. He tenido suerte. Voy a decir lo de, he tenido suerte, porque siempre es lo que se suele decir en estos casos. Bueno, después de hacerle aquí la partida de póker y apalizarle, que por cierto, ¿cuántos créditos he ganado? No he ganado créditos. No me lo creo. Bueno. Voy a ver si le pueden servir aquí una copa, Ryder. ¿Qué bebés están frizando de la noche? La flag de Ter Vudi. ¡Uy, otra! ¡Dumbre! Esto supongo que ser el laboratorio de la química. ¿Por qué es el laboratorio de la química? ¡Uy, sí, eso es horrible! ¡Uy, sí, eso es horrible! Trabajos, tibajos y... Esta barra y... ¡Llanos! Uh, ¿te has dado cuenta, eh? No te dejes a Dutch Sanzar, es un hermana, es verdad. No soy. Y los licbros están buenos. ¡De verdad están! Uh, dus... Sí, soy un hermoso hueso. ¿Una qué? ¿No me podías dar un vaso un poco más pequeño? No sé, es decir, ¿me ha llenado el vaso hasta arriba o solo me ha puesto un culín? Y encima como es de metal no puedo ver la cantidad de líquido que me ha puesto. No sé si me ha estafado o, bueno, al menos no me ha cobrado dinero. Ya sería el colmo si sería venir aquí y siendo el pionero me hicieran pagar. En fin, a ver, ¿tenemos algo más que hacer por aquí? Vale, parece que en esta planta, ¿no? A ver si subimos. Aquí estoy viendo algo. Habla con el profesor Eric. El profesor trabaja en un proyecto de conservación comparativa de la fauna salvaje. Vale, parece que quizá tengo suficientes lecturas. Solo tengo que subir al piso de arriba y ya está. A ver, vale, sí parece. Sí, perfecto, parece que puedo llegar sin ningún problema. Ábrete sésamo. Perfecto. Tienes que se han adaptado a la presencia de la fauna salvaje. Algunos incluso se alimentan en su energía radiante. ¿Veis este espécimen viejo? La rango de crecimiento mostró a la fauna salvaje. El escáner de la fauna salvaje lo capturó perfectamente. Oh, gracias. ¿De qué están hablando? ¿Al vapor o asadas? ¿Qué están hablando de cocinar? A ver, puede que se me haya ido en la olla, pero creo que estaban hablando de patatas. Y de un modo u otro. Y su agua de crecimiento puede expandir 300%. ¡Mucho! Hey, Eric, ¿cómo es que no disecta cosas por mucho? Vale, mejor me abstengo de hacer comentarios al respecto. ¡Specimens! ¡Scanos! ¡Nos esfuerzos de conservación no pueden permanecer! ¡Qué hermoso servicio que has hecho para nosotros! ¡Cierto, has ganado tu crédito! ¿La prima? ¿Qué prima? ¡Anda, me ha dado 200 créditos! Bueno, no es gran cosa, pero me vale. Vale, a ver, ¿qué más tenemos que hacer? Ah, es verdad. Teníamos que ojear aquí el proyecto secreto de Pibi. En fin, vamos a ver qué es. Ya me lo he marcado para seguirlo. Me parece que por eso es que tengo que coger el tranvía. Para poder llegar hasta allí. Ah, bueno, de hecho también tendríamos... Bueno, ya lo miraré luego. Que dirás los recuerdos. ¡Anda! Es aquí el apartamento de Pibi. ¡Qué curioso! Yo pensaba que estaba... Bueno, en fin, da igual. Vamos a entrar. Un momento, eso... ¿Eso es un relicto? Estoy viendo aquí las piezas que le he ido dando. Esquemas. A ver que nos lo explique mejor. ¿Puedo tener mi propio robot? Calinda? Calinda, soy Ryder Oh, todo el mundo conoce al camino humano Yo pensé quién es tu amigo remanente Nada de tu negocio, Calinda Claro que no, eso es lo que hace Lo que hace tan interesante No seas tan hostil, chico No seas tan condescending Babe, este es el lugar de Peavey Y tu desplazamiento Yo diría que eso es un poco de hostilidad Ahora, ahora Estaba tan preocupada que algo Puede haber sucedido a mi vieja vieja Disculpe por la intrusión, Pelasoria Estoy muy contenta de verte Y te voy a pasar Uy, se ha puesto tensa la Peavey ¿Quieres hablar de eso? Bueno, Calinda y yo Vamos de vuelta Oh, no me digas eso Con este palacio No hay mucho a lo que renunciar ¿Pero cómo puedes dar todo esto? ¡Ha! ¡Cuidado! ¡Ezzy come! ¡Ezzy go! IV relicta desbloqueada La investigación de Peavey Ha desbloqueado el poder De la IV relicta Este poder permite a Raider Recudir a Zap Un observador relicto Que se puede controlar Encontrarás este poder En la pantalla de habilidades tecnológicas Vaya, hombre Yo que quería subir Voy a desbloquear Mi nuevo peta Y esenciales ¡Veos de vuelta en la Tempest! Ah, vale Que se traslada a la Tempest ¡Uf! ¡Qué susto! Me pensaba que se estaba Yendo del equipo Y me estaba dejando aquí La... Bueno Dice que se llama Zap Pero ha dicho que Le parece una a ella Así que tampoco sé cómo referirme En fin A ver Voy a alejarme un poco Y volver a acercarme A ver si puedo No, no puedo entablar Vale Espera que Vivi Descubra más sobre los relictos Mmm Recuerdo que tengo un núcleo Que conseguí del constructo Así que me imagino Que en cuanto llegue a la nave Me dirá que ha descubierto más cosas Y supongo que algo pasará Pero no tengo muy claro qué será En fin Me parece que por aquí también había Lo del... El nodo de Sam ¿Podía ser? ¿O me he equivocado de zona? No, creo que me estoy equivocando de zona Sí A ver Que me marque aquí donde está Mmm Ahí está Y esto ya sería lo último que nos falta De el Nexus Si no recuerdo mal A no ser que me encuentre por aquí Una misión extra Pero lo dudo A ver Vale Tengo que bajar Sí Esta vez sí que tengo que coger el tren A la cubierta residencial Guau Mi propia IV relicta Ahora mismo me estoy imaginando Algo tipo Que la puedo tunear Para hacerme una especie De Mazinger Z Bueno, no sé si vosotros Conoceréis Mazinger Z Puede que los más pequeños no Pero Los que sois más Digamos Veteranos en temas Series y demás Quizá de pequeños Si que lo recordéis Una buena caminata A ver Persona esperanzada ¿Veamos? Pathfinder He oído que el planeta Aya Es un paradiso Finalmente encontramos un mundo lento ¿Cuándo empezamos a mover? Hombre, yo diría que es complicado Más que nada porque Es el planeta De los Angara Por lo tanto No podemos movernos ahí Como si fuera nuestro ya Estas cosas Esas cosas Tienen tiempo No hay mucho espacio en Aya Y todavía nos proveemos A ellos Pero tenemos que encontrar Planetas de nuestro propio Para todos Nosotros Es verdad Pero hey Al menos ahora Sabemos que exista ¿Verdad? Sé que lo harás Hace el buen trabajo Pathfinder A ver ¿Por aquí hay algo Que pueda analizar? No No sé por qué Está haciendo guarda En una habitación De aquí vacía Pero en fin Vamos a hablar con Sam Para que desbloquee Los recuerdos Hola Sam ¿Qué tal? Reproduce el recuerdo Esta memoria Es de cuando Tus padres Revolten a la Tierra Después de que Tu madre Estaba diagnóstica Con su enfermedad Uy ¿Qué tal? ¿Deprimido? Tomamos a Sam ¿Quién? Nomeo la AI Simulada Adaptiva Matrix Sam Usamos tu investigación Y interfaz Sam Con un implante Ah, esta es la madre De los Raider ¿Qué ha dicho el doctor? Alec ¿Qué ha dicho? Se va a peor Esa es tu respuesta Esto va a funcionar Sam puede reparar ¿Qué ha dicho? Alec Entonces, díganle uno Solo pedían una refund ¿Pueden hablar de Sam ¿Pueden hablar todavía? Hola Helen ¿Por qué la madre fue a la dentista? Eh... Para obtener un canal Bueno, de momento La madre me está cayendo bien Bueno, entonces Hemos descubierto Que por lo visto El origen de Sam También era Tenía como objetivo El sanar A la madre De los Raider Pero el padre no estaba listo La mamá estaba tratando de prepararlo Incluso todos los seres humanos Un día Seguirán Sí Pero cuando es alguien que te amas No es tan corto y seco Estoy empezando a entender Donde tu resolución Viene de Los audios privados Están disponibles En tu cuarto Tu progreso Este camino ha instalado una memoria adicional Una memoria adicional No talking No talking about me ¿Qué está pasando? ¿Por qué la hermana? Aquí hay algo que falla Por lo que estoy entendiendo La hermana está allí Pero parece que El recuerdo No la reconoce Me imagino que ahora La hermana está hablando Aquí delante de él Pero no la No se ve ¿Por qué? Incluso la sombra De la hermana está allí Pero ¿Por qué no la veo? No No me parece que ese sea Un motivo por el cual Evitar la familia ¿Por qué? La gente está ocupada Sara y yo Están tratando de empezar nuestras vidas Un curso que parece Ha sido influenciado por tu padre Sí, bueno o mal Tu padres Seguen en ti Una forma de Symbiosis Sí, pero no entiendo Por qué la hermana No salía en la reproducción Lo único motivo Que se me ocurre Bueno, de hecho Se me ocurren dos motivos El primero que Hasta que no despierte La hermana Quizá no lo veremos En los recuerdos Y el otro es que Como la hermana Se puede personalizar A nuestro gusto Quizá no la hayan Incluido en el recuerdo En plan Si no es la básica No sale Pero esto no lo puedo decir Hasta que eche otra partida Y O avanza en el juego Y a lo mejor Revelemos algo ¿Qué te decía De una relación simbiótica? La simbiosis Es una relación Sí, bueno Eso yo lo sé Sabéis que es la simbiosis Es algo bastante elemental Sí, la verdad es que Se podría considerar eso ¿Qué más puedes decirme De mi implante? El implante Me da acceso directo A tus sensores Puedo ver, escuchar Y experimentar Los mismos estímulos Que tú haces En el campo Este dato real Me permite A proporcionar De verdad Y análisis De la situación Y el padre Le añadiré la salsa Y el padre Le añadiré la salsa Le añadiré las restricciones En mi acceso A la fisiología Vale Yo creo que con eso Más o menos Ya lo tenemos Voy a preguntarle Por las capacidades Para acabar así De afinar ¿Y esto de los otros Sams? Correcto Pero Tu padre Continúa a modificar Mis rutinas Hasta la desaparición Hyperion Yo soy el más avanzado Sam En la iniciativa Ah, bueno Es bueno saberlo El Sam que yo tengo Es el de la última generación Eso es todo Por ahora Claro Puede ser que Alguna de las Arcas Que se han perdido Fuera por quizá Que uno de los Sams Se volviera loco Es una posibilidad ¿No? También Hmm ¿Puedo escanear ¿Puedo escanear a Sam? No, aparte de no Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Hemos jugado al póker He conseguido Por lo visto Una habilidad Que me permite Tener mi propio robot Hemos visto un par de recuerdos Hemos visto un par de recuerdos Del padre de Raider Y de hecho Ya que estamos hablando De las habilidades Vamos a ver ¿Dónde está? Ah, ah, ah Ahí está IV Relicta Esta era la habilidad Que estaba en interrogante Y ahora ya sabemos El por qué Veamos Despliega un observador Relicto Readaptado Que se repara Con el paso del tiempo Se oculta cuando sufre daños graves Y cuenta como creación tecnológica Es decir Que no solo nos apoya Sino que además Se cura a sí mismo Y en caso de estar gravemente herido Se aparta para Repararse Y luego volver a unirse La verdad es que es algo Bastante bueno A ver Pulsar el botón Dirige la IV Para que ataque A un objetivo concreto Mantener el botón Desactiva la IV Salud 500 Daño por segundo Del rayo Vale Parece que son Un daño continuo Y tiempo de recarga 24 segundos Vamos a ver si podemos Mejorar esto A ver Requisito de rango 2 A ver Despliegue Vale Bueno Es un Entre comillas Un miembro más del pelotón Así que está bastante bien Voy a aumentarle la salud Y 20% Del daño Del IV No De hecho Atrás Voy a confirmar la mejora Ah mirad Desbloqueado Un nuevo perfil Tecnológico Y biótico También desbloqueado Infiltrado Vale Genial Pero lo que más me interesa Ahora es subir Algo de biótica Esto viene A causa De que estoy A me parece que eran 4 puntos De subir El rango De perfil Biótico Veamos Contragolpe No Singularidad Voy a subir Singularidad Veamos Que subo 40% de duración O 25% Radio de efecto Si amplio el radio de efecto También se ampliará Lo que es la explosión Pero si amplio La duración Hará más daño De forma constante Al mismo tiempo Que me dará más tiempo A recargar Siente A ver 100% daño contra escudos Velocidad de recarga Crece en un 200% A lo largo de su duración Ah Pues con esta habilidad Esta ya no me serviría Y esta que hace Daño en área 350 La singularidad explota Cuando termina el efecto Inflige un daño En un radio de 7 metros Me quedo con el de duración Y a ver Ahí está Has desbloqueado Manipulador Cinético Un perfil de adepto El perfil de adepto Ahora está en Rango 4 Muy bien Pues ya está chicos Eso es todo Oh aquí tengo El simbolito y todo En fin Dejad abajo en los comentarios Que os ha parecido Lo que teníamos pendiente En el nexus Tranquilos que En el siguiente vídeo Ya continuamos con la historia Dadle like si os ha gustado Compartid Suscribíos Etcétera Etcétera Nos vemos en el próximo vídeo chicos Encadenaos a mi canal